Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo con un trancazo que bueno, pues de proporciones bíblicas ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues es un vídeo cortito como estáis viendo los que seáis veteranos en el canal ya sabéis como va esto, ¿no? Sabéis que esto va un poco a cada serie que hago pues hay uno o dos vídeos cada vez menos, pero bueno suele pasar, ¿no? Sobre todo en Pokémon, en Pokémon siempre pasa. Siempre hay un vídeo en toda la serie en el que algo en la edición falla y se va al traste totalmente ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Pues aquí tenemos aquí arribita, estoy yo aquí ¿no? No sé cómo lo estaré editando esto Eh... bueno En este capítulo vamos a desgratar los planes del equipo Magma ¿O qué es nombre? Antiguamente había aquí dos... Bueno, pues así cada tres segundos un pitido de esos en un tono diferente No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado No me he dado cuenta cuando lo estaba editando Es que no, es que no, 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 no O sea, evidentemente si yo escucho esto no lo voy a renderizar Ha sido después en el post-renderizado, ¿no? Porque luego he estado editando vídeos por ahí y no me ha dado ese fallo No sé si ha sido un fallo de la... del programa que uso para grabar Si ha sido de la webcam No sé Algo ha pasado ahí que... que me lo ha reventado Y no he podido recuperar los archivos No he podido hacer nada O sea, es que está... Está roto Así que, pues lo que voy a hacer es por lo que hacemos siempre Nos vamos a ir comentando un poco A ver... Esto aquí Así Eh... Voy a bajar el volumen porque evidentemente me está petando los oídos Así que nada Eh... Se hace un poco raro, ¿no? Verme a mí arriba y abajo Es como raro Pero sin más Eh... Más o menos esto lo hago porque... Bueno, pues es que Para no dejaros con más sabor de boca, ¿no? De tener aquí el... El capítulo este Eh... Voy a ir comentando un poco lo que pasó Eh... Llegamos al... Al volcán Nos enfrentamos al equipo magma Eh... Eh... Minum Bueno, este... Sin más Eh... Blissey Bueno, sin más Llegamos directamente Joel Pedazo de Pokémon O sea, pedazo de Pokémon, tío Pedazo de Pokémon Ahí, mira Con un Metagross Y aquí ya nos enfrentamos Aquí al jefe Ahí está Voy a ponerlo ahí Para que se vea justo La batalla Y nada Pues lo vamos a dejar aquí Me gustó Una batalla bastante interesante La verdad Solo tres Pokémon Hay que decir que El equipo es buenísimo O sea, este equipo Que está aquí formado Es buenísimo Ya Un Eevee evolucionado Eh... Un Tiplosion Eh... Medichan Un Wailord Para tener Crobat y Joel Es un equipo bastante Bastante potente además Con una cobertura Interesante Y bastante Bastante potente La verdad es que Me ha gustado mucho Es que me vais a perdonar Porque no puedo No puedo subir el volumen Le voy a mantener Porque de hecho Lo que voy a buscar Es que se oye Es que me envenene Porque este Pokémon Tiene agallas Los pitidos estos Del inframundo Que no sé De qué salieron Entonces pues nada Aquí bien Porque aquí me envenena Y este Joel Como tiene agallas El cambio de estado Pues lo que hace Es... Hace fuerza Y revienta Y aquí Atención amigos Atención ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy... Qué calambre me ha dado Qué calambre me ha dado Dios mío Bueno 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 La indignación La indignación Eh... Porque este señor Con Bosken Pues nos ha reventado A... A Joel De dos pataditas ¿No? Dos pataditas que nos ha dado Con las uñas Aquí estoy viendo Al... Al... Al difunto Ancora ¿No? Del pasado Y estoy recuperado Más o menos Estamos trabajando en ello ¿No? Así que nada Pues aquí está Yo creo que lo más Lo más interesante Del... Del capítulo Pero hombre Un vídeo De cuánto está durando Esto Cuatro minutos Vamos a ver Vamos a hacer las cosas Como hay que hacerlas Entonces voy a pasar Por aquí Porque no quiero dejarlos Con más sabor de boca Aquí le damos un merecido A Magno Y seguimos bajando Aquí pues no sé Pues estas cosas Que siguen pasando ¿No? Entonces pues nada Eh... Bajando Al... Al pueblo este Para ir directamente Ya por el siguiente gimnasio Pues eso Una decisión que tuve Que quise poner ¿No? Bueno pues antes de seguir Porque no tenía por qué luchar Con este entrenador ¿No? Pero me pareció interesante Me pareció... Yo creo que estaba guay Eh... Pues eso Lo dejo aquí Pues eso Eh... 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 Así está El asunto ¿No? Así está el asunto Bueno 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 Normalmente Estos fallos de edición Curiosamente Suelen pasar Cuando siempre muere Algún Pokémon Es curioso No sé si es porque mueren Muchos O no Eh... Sin más Porque luego ya termino El combate Ya lo termino bien Tacatacatacatacata Ahí Liberamos a los Pokémon Y nos quedamos aquí Pues con esta gente Y este equipo Con cinco vidas Nada más Y ya está Pues esto ha sido el vídeo de hoy No, 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 no os preocupéis porque Después de este vídeo que lo estéis viendo Pues cuanto antes, lo que termine en renderizar Esto, cinco minutillos, seis No, no creo que tarde mucho Esta noche vais a tener el siguiente ya Capítulo normal Ya nos pasamos aquí, ya vuelve para atrás Y nada, pues eso Sin más, quería enseñar eso, ¿no? Pues que han petado dos Pokémon en el mismo Vídeo en el que peta Una edición Así que nada, pues es lo que vamos a Dejarlo por aquí, ¿no me parece? Que no se alargue más Y ya para esta noche ya tenemos ya el capítulo El curso normal de la serie Que es que además tenía como Cuatro o cinco capítulos grabados Y solo este me ha dado fallo Por la curiosidad, ¿no? Pero bueno, a día de hoy que estoy grabando esto día 12 Eh... Puedo decir que tengo un equipo donde lo he dejado Eh... Chapo, o sea, si estos seis Que estaban aquí eran buenos Yo creo que estos seis que tengo ahora Yo creo que le dan mil vueltas Así que estar atentos porque Está... Mola, mola La verdad que mola el equipo Así que nada, gente Pues eso Pues un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!